Hola amigos, soy Antonio Favela, abogado especialista en Derecho del Trabajo con 25 años de experiencia. Ya también tuve la oportunidad de ser presidente de un tribunal. Mi participación en este video es contestar en comentario educado a la señora que nos está diciendo que ya no vas a ocupar abogados para que te atiendan en el nuevo sistema de justicia laboral. Pues resulta, amigos, que es totalmente falso. El gobierno está diciendo que regresa el poder del trabajador para que pueda elegir qué hacer y qué no hacer. Pero también es cierto que no te regresan como trabajador el poder de la información. ¿Quién de ustedes ha visto un comercial en televisión o en redes sociales donde te enseñen cómo calcular tu liquidación? Donde te digan cómo corresponde por un despido y cuánto corresponde por una renuncia. ¿Usted ha visto algún comercial de esos? Pero resulta que las personas, como la persona que aparece en el video de la señora, pues no creo que tenga experiencia en el tema. Yo creo que simplemente está repitiendo lo que ella ha escuchado sin razonamiento alguno. Porque usted se puede hacer acompañar de una persona de su confianza, que imagínate sea también abogado especialista. El que no sabe es como el que no ve. Y si usted va sin saber a una situación como esa, te van a pasar a ofrecer lo que ellos quieran. Póngase a pensar eso. En mi perfil los invito para que vean un video donde les platico mi experiencia en la ciudad de Durango, a la cual asistí como trabajador, me hice pasar. Y tuve la experiencia de que a mí no me dijeron, no logré convencer de que me dijeran cuánto me tocaba cuando yo dije que ganaba 900 pesos diarios. Y en ese video les explico por qué razón no me dicen cuánto me toca. No es casualidad. Y es que resulta que si usted sabe cuánto le tocan, ejemplo, te tocan 100 pesos y te ofrecen 10, usted va a aceptar. Ahí está la importancia de que te informes previamente. Es cierto, tal vez no ocupes abogado particular, pero sí requiere usted informarse cuánto le corresponde. Entonces, el consejo que debe dar la señora es el siguiente. Si usted va a acudir al Centro de Conciliación, asesórese primero con un abogado especialista de tu confianza. Y por favor, no se anden creyendo de este tipo de información, que para mí es una información grosera, porque no comparte la realidad. Soy abogado especialista y les mando un saludo desde Culiacán, Sinaloa a todos ustedes. Vea mi perfil.